¿Quieres hacer un bolso para mujer? De cuero y hecho a mano? Pues quédate con nosotros y aprenderemos cómo se hace. Para eso tenemos que tener listos nuestros moldes. Nos vamos a ayudar con una herramienta como esta que es un punzón que nos servirá para marcar el cuero. Colocamos todos nuestros moldes a lo largo del cuero para que con el tiempo no se deforme la pieza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta operación la hacemos en todas las piezas o en todo el patrón del bolso. Con nuestras piezas ya marcadas como esta y con ayuda de una regla metálica y con una caladora vamos a cortar. Vamos a preparar la caladora. Sobre la línea vamos a cortar. Las piezas rectas nos vamos a ayudar con la regla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marcamos sobre el cuero para las puntadas. Todos los puntos coinciden en el bolso. Por ejemplo, esta que es el lazo, tiene que coincidir con el cuerpo del bolso. Gracias por ver el video. Vamos a preparar nuestro hilo con el que vamos a coser las primeras piezas, pero antes de todo vamos a retirarle el exceso de parafina que trae el hilo, en este caso, porque hay otros hilos que no vienen con exceso de parafina. Para ello, yo le amarro un hilito. Lo retiramos al resto. Vamos a armar el cierre del bolso. Para esto, tenemos que hacer coincidir estas tres piezas, de esta manera. Vamos a hacerlo ida y vuelta. Hacemos un nudo fuerte. Y luego... Y luego... Y luego... Vamos a hacer... ya tenemos listo nuestro cierre y lo vamos a ubicar con la parte trasera del bolso vamos a hacer que coincidan los puntos como la vez anterior ya cuando llegamos a esta área de aquí que es el inicio vamos de regreso y apretando las puntadas para que queden firmes porque esta área de acá es de mucho movimiento las puntadas para que queden las puntadas para que queden las puntadas y volvemos a hacer el nudo miren como queda el refuerzo que se le hizo miren la parte de atrás tenemos la parte trasera donde va engasada el cierre ahora vamos a hacer la parte delantera del bolso donde engasa el cierre de esta manera ahora vamos a unir el frente con el lateral con la parte trasera con un refuerzo y un punto de cruz vamos a comenzar por la parte de arriba del bolso y en esta ocasión lo vamos a hacer con dos agujas para el punto de cruz según la parte trasera del bolso Esto es un remate de inicio Los jalamos con firmeza En esta manera Y aquí en esta parte de acá En el área de atrás Seguimos hasta abajo Y eso lo vamos a hacer En las cuatro partes Al finalizar aquí vamos a hacer un nudo normal Vean cómo quedó el punto cruz Por delante Y por detrás Ahora vamos a hacer lo mismo En las otras piezas Ya tenemos listo Casi la mayor parte del bolso Unidas todas las piezas Y con el cierre Ahora Vamos a unir la base Con el resto del bolso Pero para eso Tenemos que humedecer la línea Y darle un poco de martillo Para moldearla De esta manera Vamos mojando Sobre la línea Donde están los orificios Para que a la hora De darle el martillo Sea moldeable Y bueno Ya llegamos a esta parte de acá Casi ya listo nuestro bolso Y vamos a pegar La base Con el bolso Para ello Tenemos que buscar El centro de la base Con el centro de la parte trasera Del bolso Buscamos el centro de la base Ya marcando Ya marcando El centro de la base Vamos a hacerlo En el bolso En la parte trasera del bolso Ya teniendo nuestros centros Entonces vamos a unir Las piezas Con una costura de ida Y vuelta Cuando llegamos a esta parte de aquí Regresamos para atrás Ya casi finalizando El cocido Vamos a hacer un refuerzo En esta parte de aquí Tal vez te cuesta un poco Entonces te tienes que ayudar Con una pieza Como esta Para jalar la aguja Ya que tiene cuatro hebras de hilo Y dificulta un poco La salida Jalamos para tratar de ocultar El nudo Cortamos aquí Ya tenemos listo nuestro bolso Ahora vamos a pegar el lazo Vamos a comenzar por la parte trasera Van a ir de esta manera Y en esta área Y en esta área de acá Va a ir con un refuerzo De doble costura Ida y vuelta Vamos a empezar a ver el video Música Eso lo hacemos en las otras piezas. Y ya terminamos el mix. ¿Ven qué lindo quedó? Y si te gustó, regálanos un like.